Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, dejad like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy y vamos a hablar un poquito de lo que ha dicho en esas palabras de Edo Aguirre a los culés con el caso Negrera. Porque sabemos que los culés del chiringuito y muchos más que no están en el chiringuito, pues según el caso Negrera no existe, hay que esperar, no pasa nada, no hay pruebas, es una marca para dañar la imagen del Barça. Bueno, esto es un poquito lo que ha dicho Edo Aguirre, que yo comparto bastante. Si esto pasa en el Real Madrid, se echa la gente a la calle el día uno. El madridismo pediría la dimisión de Florentino y esto es así. Si esto pasa, la gente, vamos, hay equipos que ni siquiera jugarían en la liga, estarían pidiendo no jugar porque esto sería un escándalo enorme. Ya pasó con la Superliga, que empezaron a ponerse camisetas por la Superliga de Florentino Europea y aquí vamos, aquí seguro que si hubiera pasado así en el Real Madrid, vamos, se hubiera liado bastante, bastante gordo, eh. Y estoy segurísimo y esta gente, los culés, hubieran sido los primeros, ¿no? Estos que dicen que el caso Negrera no existe como tal, son los primeros que luego dicen lo contrario. Y también la verdad es que hubiéramos pedido la dimisión de Florentino y aquí a Laporta se le trata como un héroe, ¿no? A pesar de lo que ha hecho, que es manchar la historia del Barça, ¿no? Es algo increíble, de verdad, no lo entiendo.